El Cielo de Amarillo El Cielo de Amarillo El Cielo de Amarillo El Cielo de Amarillo Los Abarillo El Cielo de Amarillo El Cielo de Amarillo Mami, vampira, malvada, ay mami, yo me voy dir a la voraz. ¿Cómo tú te portas mal? Yo te voy a armar en mi celular, en amarillo, voorzappos, zaralo,, daar is snow, drije en master en el mundo. Mami, vampira, malvada, yo me voy dir a la voraz, porque yo te portas mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es lo que ya neighbourhood! ¡Eso es lo que ya no requiereflanos! Por el año pasado, corojo ciclo lou нож y cero Ahí Piti, Ahí Piti, ahí Piti... Ahí Piti... ¡Olladé, rico muchacha! ¡Eto lo que llego, pipitola, papá! ¡Eto lo que llego, papá! ¡Una fecha! ¡Bum, bata, bum, bata, bum, bata, papá! ¡Que ché la rueda me recorde! ¡Ya tu sabes no me vengas a colgar ¡Los asesinos de esto! ¡eh! ¡Jabrudo! ¡Baila, la tita paaa! ¡Pi! Música para ponerla Chiquile, estrella, rock, pipa, de producto, mamá A un niño se me presenta La chica solo me trae a un callejero Oye, DJ Nana Que quiere la pesada música Mira, oye, ¿de qué más? Tú quieres que te hable el ojo Oye, ¿de qué más? Yo te voy a hablar